Hola, primeramente quiero darle las gracias a Ick Papalek por convertirme en una mujer influyente. Para mí es un grato honor el poder compartir el día de hoy con todos ustedes un poco acerca de lo que me apasiona como son las ciencias de la tierra. Cuando paseamos por el campo o por ejemplo contemplamos una montaña, tenemos la sensación de que el paisaje es inmutable y que nada cambia. Pero no es así. Nuestro planeta, el planeta tierra, es un planeta vivo que se encuentra en constante movimiento y que ha sufrido innumerables cambios a lo largo de su historia. Todos esos cambios se encuentran reflejados en la superficie. Para nosotros, las geólogas, los geólogos, la naturaleza es nuestro laboratorio y las rocas son como las páginas de un libro donde podemos leer la fascinante historia de nuestro planeta. Mi nombre es Grisiel Jiménez. Nací a los 3.600 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de La Paz, en Borilla. Nací la carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad Mayor de San Andrés, la cual es también considerada como un verdadero laboratorio geológico, ya que tenemos un registro sedimentario que va desde el precámbrico, que son las edades más antiguas, hasta las edades más recientes. Y bueno, La Paz se encuentra en Bolivia, es considerada el corazón de Sudamérica, pero en general Sudamérica cuenta, o tenemos en realidad, es un enclave excepcional donde podemos observar diferentes procesos geológicos que han acontecido en nuestro planeta y que actualmente están aconteciendo. Mi pasión es transformar ideas creativas, científicas, en aplicaciones útiles para la exploración de recursos naturales y en el monitoreo de riesgos geológicos. Cuento con una maestría en geología de reservorios por parte de la Universidad de Montpellier, en Francia, una especialización en interpretación exploratoria por parte de la Universidad de Petrobras, en Brasil. Y bueno, actualmente me encuentro realizando el doctorado en tiempo parcial en la Universidad de Petronas, en Malasia. Y bueno, he podido ganar varias becas, incluida la beca de Campus France, la beca de la Unión Europea, así también como becas para estudiar idiomas, por ejemplo en este caso el idioma italiano. Y bueno, también he sido participe de varios Summer School, como son los Summer School en París, de la empresa Total, el Summer School de Energía, y también participar en lo que es una escuela de verano en Rusia, para poder estudiar yacimientos y vías rocas, el registro sedimentario pérmico en Rusia, así también como para participar en diferentes congresos alrededor del mundo. Y bueno, pues esto me ha permitido conocer y descubrir un poco más acerca de las diferentes rocas y los diferentes procesos geológicos alrededor del mundo. Y bueno, ¿qué son las ciencias de la Tierra? Las ciencias de la Tierra comprenden el estudio de la composición, la estructura y la dinámica de nuestro planeta, incluyendo lo que son los recursos naturales, los recursos minerales, metálicos, no metálicos, el petróleo, el gas, el agua, etcétera, así también como todos los procesos que repercuten en nuestro, que repercuten actualmente en la superficie. Todos esos procesos relacionados también directamente con el medio ambiente. La geología es una ciencia fundamental y eso es algo que quisiera recalcar. ¿Por qué es fundamental? Porque necesitamos atender las necesidades de la sociedad. Su impacto en nuestras vidas es directo y es prácticamente absoluto. Nuestra sociedad en la actualidad se enfrenta a desafíos sin precedentes y nosotros, como científicos, tenemos que la responsabilidad de dar respuestas a un planeta que se encuentra actualmente más sobrepoblado, pero que al mismo tiempo necesitamos dar respuestas que generen y que sin olvidar lo que son la sostenibilidad para las futuras generaciones. Mis tres consejos, pues primero no tengan miedo, no se rindan. Si quieren estudiar geología o si quieren estudiar para ser astronautas, etcétera, trabajen duro, trabajen siempre en el marco de los valores hasta que eso suceda y esfuércense bastante. El segundo es haga muchas preguntas, rodense de personas que fomenten su capacidad, su curiosidad intelectual. Abracen el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. A veces tenemos ese miedo de cometer errores, pero por el contrario creo que el fracaso es muy importante. Y bueno, no quiero generar una cultura de error, pero por el contrario creo que el fracaso es importante en el camino hacia el éxito. Bueno, me gustó mucho compartir el día de hoy mi humilde conocimiento con todos ustedes. Muchas gracias, muchos éxitos en todos sus sueños, en todos sus proyectos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!